Y la invitación es para este próximo jueves con una invitada muy especial, Claudia Gasperini. Claudia Gasperini. Claudia Gasperini. Bueno, que la invitada haga la invitación. Sí, queremos invitarte para este programa muy especial el jueves a las 8 de la noche, OBM Radio, en Conversaciones que Transforma. Aunque no está Nina, está Malú, pues queremos invitarte. Para que formes parte de este programa. Hasta las invitadas me quitan el tiempo para hablar. Y se ha transformado. Esto es imposible.